Levántate, Iglesia del Señor, cálzate tu armadura, pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza. Con el escudo de mi novio, ¿dónde estará mi novio? ¿Por dónde entrará? ¿Han visto a mi novio? ¿Dónde estará? Pero tengo muchos sueños, demasiados sueños. A ver, voy a esperar, a ver si viene mi novio. Ay, machaca y hasta el brazo, ¿sabes? Ay, machaca y hasta el brazo, ay, machaca y hasta el brazo, a ver si viene mi novio. Ay, machaca y hasta el brazo, su malte. La iglesia de Iglesia es un granito, senhora, vamos a buscar en los de los hombres. Con el pensamiento es un granito, no se Harmonia, ¿sabes? No, porque no, 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 no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 la iglesia, iglesia de Pernacán. ¿Hasta cuándo tú y yo nos vamos a llamar en el Evangelio? ¿Hasta cuándo va a haber personas que digan que viene el Evangelio? La palabra es nuestra espada, aunque haya pruebas con lo que no hay imposibles más. Y así tendrá lo que buscó al morir, una herencia de naciones. Deyer la cruz, de esa cruz. Deyer la cruz. Deyer la cruz. Deyer la cruz.